¿Cómo estás? Buen día, Nahuel. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pato? ¿Cómo anda el Moni? Buen día. Muy bien, disfrutando una jornada maravillosa aquí en la ciudad de Córdoba. No, un tema más complejo que el del agua. Pato, estamos aquí en Barrio Parque, frente al club, justamente Parque Capital. ¿Por qué? Porque hay un proyecto del club para extenderlo y ocuparía parte de este lugar, fíjate, de este parque de la vida, que como vos ves, un espacio abierto con árboles. Bueno, los vecinos, grupo de vecinos que se opone a que se haga una obra de infraestructura del club en este lugar. Fíjate que se han juntado, los vecinos se están haciendo junta de firmas, diferentes barrios aquí de Córdoba. Bueno, justamente para que no se altere este lugar natural. Aquí le vamos a consultar. Bueno, primero preguntarte, ¿cuál es el proyecto del club de intervenir aquí donde estamos parados ahora? Bueno, el proyecto es ocupar esta franja de terreno que abarcaría unos 40.000 metros cuadrados, es decir, 4 hectáreas, para transformarlos en canchas, vestuarios, restaurant y Zoom. Supuestamente abiertos a la comunidad, pero en realidad es un club privado que tiene una cuota que no es baja. Entonces, lo que nosotros queremos como vecinos es que esto siga siendo un pulmón verde, un espacio de naturaleza, un espacio público para uso de todas y todos. Y además es un espacio de memoria, porque acá los arbolitos que hay han sido plantados por nacimientos de niños. También hay cenizas de vecinos que han fallecido y también está un recordatorio de los empleados municipales desaparecidos. Todo eso sería aplanado y convertido en un club cerrado. Cemento que nos restaría a los vecinos de Córdoba 40.000 metros de oxígeno, de pulmón verde, de naturaleza. Bien, ¿y se han podido juntar con la gente del club? La gente del club el sábado pasado es cuando acercó esa propuesta con el detalle que nos dice Graciela, en cuanto nosotros escuchamos, nos autoconvocamos, porque la verdad es que actualmente el parque es funcional. Tiene un montón de actividades, muchas sin fines de lucro que se desarrollan, en donde participan vecinos de todos los barrios alrededor e inclusive algunos barrios alejados de Córdoba. Hay exhibiciones de perros, entrenamiento, entrenan al hockey, entrenan al rugby, fútbol, hay gente que corre, que anda en bici, se hace yoga. O sea, actualmente se usa muy, muy, muy mucho el espacio y está muy lindo, muy cuidado. Lo único que le está faltando es que vuelvan a conectar la luz. Pero en cuanto a la funcionalidad y el aporte a toda Córdoba que hace este lugar, que es el segundo pulmón verde, ya lo está haciendo, ya es funcional y ya lo estamos utilizando entre todos. El club Barrio Parque, el club Alboi y el club Roseda también lo utilizan y nadie tiene problema con eso. El problema es el uso exclusivo, a lo que nos resistimos a que se saquen los árboles, que algunos tienen más de 100 años y que son especies autóctonas, que no se pueden reemplazar en una generación. Por más que plantes 10 agarrados al lado, no lo van a reemplazar en el tiempo que nosotros estemos vivos. Entonces, realmente cuidar la naturaleza que nos queda, porque Córdoba es cierto, ha ido creciendo y cada vez somos más, pero dentro de ese crecer, cuidemos para nosotros y para nuestros hijos de que tengan espacios públicos, lindos, verdes, funcionales, en donde puedan pasar la vida de la ciudad. Bien, aquí están haciendo también una junta de firmas de los vecinos. Sí, Patito, me gustaría que le preguntes a la gente. Ahí se me cortó el llamado, Pato, si me pueden volver a llamar. Ah, bueno, bueno, seguí. Lo que te decía, están siendo junta de firmas, se han concentrado los vecinos en esta mañana, bueno, buscando por lo menos acercar las partes, hacer una reunión a ver si se puede solucionar. Fíjense que es un espacio abierto que tiene varias hectáreas. Si me pueden llamar, Pato, porque estoy sin retorno, así te podemos sacar las consultas. Ahora, ahora, ¿me escuchás? Nahuel. Ahí estamos. Hola, hola. Nahuel, ¿me escuchás? Nahuel. Sí, ahora sí, Patito. Bueno, ahora sí, qué bueno. Bueno, estábamos viendo la belleza del parque, un lugar muy lindo. Realmente me gustaría que le pregunte, no sé si ahí hay alguna persona del centro vecinal o que responda a los vecinos, o si son todos vecinos comunes que están ahí. Pero igualmente la pregunta es la siguiente, que un club quiera extender, que un club quiera extender sobre un parque es una cosa, otra es que le digan sí. ¿De quién depende que le digan sí? Y si los vecinos creen que ya tiene una media sanción, será de la municipalidad de Córdoba para que le digan sí, porque a mí me parece que el sentido común debería ser, che, no, esto es un parque, esto es de la gente, esto no es del club, el club es de la calle para allá. ¿O ellos ya saben de que le van a conceder lo que pidió el club?